Hola, chicos. En este video les voy a mostrar cómo pueden descargar los videos de Reddit. Primero deben abrir su Reddit y luego buscar cualquier video que quieran descargar. Por ejemplo, dice que quiero descargar. Solo busquen un video aquí. Por ejemplo, este es un video. Bien. Ahora, ¿cómo pueden descargar este video? Esto es muy rápido y fácil. Solo deben hacer clic en esta flecha para compartir, el botón para compartir aquí al final en la parte inferior del video. Hagan clic en él y luego en copiar enlace. Después de eso, ya no tendrán que usar Reddit. ¿Quieres ir a una nueva pestaña y buscar descargar videos de Reddit? Bien, descarga videos de Reddit. Después de eso, encontrarás un montón de sitios web. ¿Cómo puedes descargar? ¿Cómo puedo descargar videos de Reddit? Por ejemplo, yo prefiero este sitio web. Se llama Descargador de Videos de Reddit. Selecciona el primer sitio web y luego pega el enlace aquí llamado Control D y luego haz clic en Descargar y luego haz clic en Descargar Video HD. Ahora, como puedes ver, esta es la descarga. Haz clic en el video y así es exactamente como puedes descargar videos de Reddit en tu PC o computadora portátil. Nos vemos en el próximo video.